Noche de paz, noche de amor Todos duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Y brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Todos duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Y brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Oh, 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 oh Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor